Este vicio, este vicio, papá Como vicio, mi pibita de arrancarte De mi cerca hay que contarte Con el tiempo y con el mal Pero dime, como puedo parar este vicio Como puedo parar este vicio Este vicio de amor Este vicio, este vicio, mi pibita de arrancarte Quisiera en tu alma calmar la forma que tienes de amar Para conocerme Este vicio, este vicio, mi pibita de arrancarte Lo que yo siento es que no es compartida mi forma Contigo mi amor El servicio que tengo, Moby Cinco en una noche Sin descansar Cinco tragos, back to back Baila Reyes El vicio, mi pibita de arrancarte Moby